Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor que dijiste un día Pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí No hay barrera en el amor que dijiste un día Pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí Ya le has hecho perder la vida a mi marido Sin embargo hoy te olvidaste ya de mí El amor me dijiste un día Pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí No hay barrera en el amor que dijiste un día Monsinita de mi amor yo no sé lo que pasó Monsinita de mi amor yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor recuerdo solo me da Después de tanta ilusión nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor recuerdo solo me da No sé qué cosa me hace yo no sé qué cosa yo tendré De día te olvidando de noche te estoy soñando No sé qué cosa me hace yo no sé qué cosa yo tendré De día te olvidando de noche te estoy soñando Y de aquel inmenso amor recuerdo solo me da Que vive y que vive Coracoreños Salud Yanahui Salud